...con Juan Pablo Tamborini. Bueno, perfecto. Estamos con el entrenador de Boston River, con Nacho Isturralde. Bueno, Nacho, un partido para vos, me imagino, especial, por todo lo que conlleva venir de Francina a dirigir contra Defensor, y por cómo se dio también el trámite. Felicitaciones por el triunfo ante que nada. Bueno, muchas gracias. Y sí, es verdad, cada vez que, tanto como jugador, que ahora como entrenador, que juego contra Defensor, son partidos especiales. Tengo mucha gente querida ahí adentro, así que en ese sentido hay como un componente extra emocional, pero contento y feliz por el trabajo que se hizo. ¿Fueron 30 minutos, los primeros 30, de lo mejor de Boston en el campeonato? Puede ser, puede ser. Creo que primer tiempo salió todo muy bien, acorde a lo planificado. Obviamente que el gol tempranero hace que el equipo quizás muchas veces repliega un poco o cede un poco la pelota, pero no tengo más que palabras de agradecimiento con los jugadores por el esfuerzo, por el trabajo del primer tiempo, por el trabajo defensivo del segundo tiempo, que a veces se habla mucho de jugar bien y jugar mal, y creo que el equipo jugó muy bien al fútbol el primer tiempo, y el segundo tiempo creo que hizo un trabajo defensivo muy bueno. Y bueno, el agradecimiento a ellos y obviamente que el mérito de los jugadores que a pesar de todo, y con los cambios, y la ida del capitán Alan, y ese recambio constante, creo que el equipo se sigue reinventando y muestra que sigue sumando puntos y es importante. ¿Te dio para disfrutarlo? Porque te expulsan en el medio, te tenés que ir, se da una situación particular que no sé cómo la viviste, pero ¿pudiste disfrutar lo bueno del equipo? Sí, sí, obvio, obvio. Como te digo, el primer tiempo, la parte futbolística, sobre todo la fase ofensiva, creo que el equipo hizo un gran trabajo, con rendimientos muy altos. Yo sé que para muchos jugadores también acá, en el caso de Santiago Silva, Marco Mancebo, también son partidos especiales, y obviamente que hicieron un partido increíble los dos, como todo el equipo. Y bueno, cosas que pasan en los partidos, no quiero hablar del arbitraje, considero que Cristian se apuró, como se apuró con Nacional también, pero bueno, así como los jugadores cometen errores, yo cometo errores, los árbitros también cometen errores. Contento por la victoria, contento por los 47 puntos y sobre todo el premio al equipo este. Solo te hago una pregunta, porque me tocaba estar al lado tuyo, y aparte por cómo vivías, y le dijiste, conozco a estos pibes desde que nacieron, no les voy a tomar el pelo. Fue un poco lo que quisiste explicar también con la situación que se genera. Sí, lógico. Quizás para los jueces es difícil entrar en contexto, pero obviamente, o sea, imaginate si yo voy a querer hacer cualquier tipo de acción contra estos jugadores que los dirigí, que de hecho tengo mucho cariño por ellos, por muchos. Pero bueno, así lo interpretó Cristian, considero de vuelta, tío, que se apuró, no interpretó la situación. Pero bueno, ya pasó, el equipo hizo un gran trabajo y eso es lo que queda. Bueno, la última. 47 puntos, recién lo decías, jugando bien. El sueño de Copa está cerca, pero no de Copa Sudamericana, de Copa Libertadores. ¿Se empieza a manejar eso porque están en el embudo final del campeonato? El equipo, cuando empezó la temporada, tenía los objetivos claros, que era estabilizar a Boston River en primera división. De hecho, a nivel institucional lo está haciendo. Estamos todos haciendo un gran trabajo, obviamente que es de a poco y todos los cambios conllevan millones de cosas de desajustes. Pero bueno, nosotros queremos apuntar a ser cada vez mejores, apuntar a que el partido que viene tenemos que sostener esta intensidad, sostener este nivel de juego, sostener la concentración. Es muy difícil, somos un plantel muy joven, pero como te digo, lo están haciendo de gran manera. Las felicitaciones a los jugadores y nada, seguir trabajando. Y obviamente que los objetivos después pueden ir variando, pero estamos para seguir creciendo. Gracias, Nacho. Y bueno, la semana que viene lo dejás a Fabián ahí, que grite un poquito. Que también un par de veces le dijeron, no te metas más en la cancha, pero bueno, es como viven ustedes, ¿no? Como vive el cuerpo técnico de cada partido.